Música Lo que yo quiero decir Lo que yo quiero decir es que estamos afuera Estamos en intemperie y se llevó todo Se cayó la casa Y lo que yo quiero pedir es que nos apoyen Por lo menos y no tenemos ni comida No tenemos agua No tenemos agua No tenemos nada Perdimos todo Prácticamente quedamos en intemperie Estamos fuera Entonces pedimos apoyo al gobierno Crescencia Lorenzo Fueron las palabras de doña Crescencia Lorenzo Una de las ancianas de la comunidad de La Playa En estos momentos que no cuenta con nada Ningún apoyo y está afuera Anda posando Si ustedes ven anda solo una mochilita Que es su A ver lo que puede conseguir Pero solo con esa mochila es lo que le acompaña a doña Crescencia Estoy buscando comida con este mochila Pidiendo Ni síndago ni huista no apoya a nadie Ni gobierno Ni gobierno No sé quién va a venir a verlo No so No so No so No so ¡Gracias!